La llave azul. No puede estar ahí nomás. ¡Jeje! ¿Qué les dije? ¡Alto! Soluciones integrales Filtrafa. Nos vimos. Filtrafa, eh... ¿Puedes pegarle en el único lugar que no está protegido? Si, no... Listo. Mi puntería se va degradando con el tiempo, pero... Demasiado. Mucho más de lo que me gustaría que suceda. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Me tendría que curar? Sí, pero quiero ver si encuentre una planta... Una planta amarilla. Entonces hago la combinación, como hay que hacerla. Me subo la cantidad de vida que puedo tener. Estamos todos felices. O por lo menos, básicamente, Eida nos lleva a cagar muriendo dentro de muy poco. De nuevo. Por lo menos puedo pasar. Vamos para atrás. Una plantita puedo... Ahí está. Corre lento, si no. Además, me da la sensación de que si estoy en amarillo... Algunos ataques que me van a matar de un golpe. Evitemos. Bien. Si, yo ya sé qué comprarte, no te preocupes. Ya lo hice, simplemente que morí. Frente a tus ojos. Te valió verga, pero está bien. Mira arriba, si. Venga, venga, venga. Claro que sí. El trabajo es ordenar el inventario de nuevo. Ordené el inventario y morí. Tal vez fue... Una mala jugada mía. Tal vez fue el inventario. Pongamos la prueba, ¿no? Bien, bien. Acá están lanzando. Igual, antes de eso... Y ahí acá para mí... Una granada. Todo valió la pena. Acá. No, necesito eso. No, no sabía que lo necesitaba hasta que vi que lo tiene Aida Wong. Y me encanta. Lo amo. Eh... Me parece que puedo usarlo de los dos lados. No. Porque si no, hasta allá no puedo saltar. A ver, a ver, a ver. Listo. Y nos vamos para abajo. ¿Qué tenemos acá adentro? Oh, fuerte. No. ¿Al piso? Ahí está. No, no. Al piso en serio. Están bien. ¿Cómo le explota la cabeza cuando le pago la rodilla? Cosas que no vamos a preguntar. Cosas que no vamos a preguntar. No van a tener respuesta en la puta vez. Me extrañan todavía porque... 38 balas en la cara no son suficientemente efectivas. Tivo. De hecho, me estoy quedando sin munición. Sáquese. Sáquese. Vamos. Eso es una planta amarilla, me parece. La mierda. Listo. A la mierda. Creo que no le diste. Creo que no le diste. Y puede ser que le haya averrado todos los balas. Todas las balas. A ver. Estadísticamente, hasta sin apuntar. Alguna le tengo que pegar. Alguna, no. Ponele. Ponele. Me tenés que dar apoyo moral, por dios. A ver, a ver, a ver. Vamos para acá. Listo. Granada. Me están empezando a equipar bastante. El tema es que tengo munición para armas que no tengo. Es la historia de mi partida en Resident Evil. Bien. Vamos. Listo. Vámonos. Ah, empezamos así. Abrí vos la puerta. Abrí vos. Que si la tengo que abrir yo para que vengas a matar. No, no, no. Estoy pateando, estoy pateando, estoy pateando. Hola. Pasá, pasá, pasá. Ahí la rodilla. Tiki. Ahí fue tu carrera como profesional del deporte. Vamos. Vamos. Corre. Uh. Bien. Bien, 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 bien. Me encanta porque la puerta está demostrando ser más efectiva que cualquier tipo de arma que usé yo debido a mi puntería de mierda. A la mierda. Bueno, eu, eu. Optimicé el uso del escopeto. Varios de un tiro, todo bien. Me dieron munición encima. No. Fue en la cara. Pero Pitrafa tiene un casco. Fue un escopetazo en la cara. No me vengan con el casco porque no. Ahí. Justifiquenme eso. Injustificable. Me van a pegar un flechazo. Yo me dejé un gatito del fondo. Voy a buscar gatito. Quiero mi gatito. Técnicamente es un lince. Lo dice en el nombre. Pero acá. Ah, no. Me puedo agarrar desde otro lado, me parece. Me parece. Lo que también podría hacer es arruinar al que me está tirando flechas. Compré una mira. Vamos a poner la prueba. Opa. Andaba a buscar la ballesta ahí arriba. Supuestamente acá. No. Oh, sí, 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 sí. Bien. Estas interacciones ninja que tiene me encantan. Vamos. ¿Cómo? Ah, fue la llovida más al pedo que hice. Tengo que volver a llover. ¿Qué carajo? ¿Se escuchó el fondo? No voy a preguntar. El juego hace lo que quiere. Un arma. Tengo ahí al frente a uno de los gigantes, ¿no? Bueno, gigantes. Grandes. Y se tapa la cara. Ja, 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 ja. Tengo una escopeta. No te tapes la cara. Ja, ja, ja. ¡Claro! Ahí está. Bien. Nos vimos abajo. Saltar. Munición. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya! No, no, no. La planta amarilla, sí. Listo. Un escopeta en la cabeza. No es efectivo. Un cuchillo que básicamente es para abrir sobres. Súper efectivo. Y acá tenemos el lince. Sí. Sí, je, je, je. Le hice que no tengo que mierda ponerle de ojo de nada porque... Yo le voy a decir que necesitaba el dinero. ¿Ok? Tenía que vender, tenía que comprar un arma. Estaba complicado. Y bueno, la venta sucedió. Arpones. Más arpones. Cuantísima cantidad de arpones. El juego va a lograr que yo termine comprando la ballesta de arpones, ¿no? La arponera. A ver. Hay que leer entre líneas. Me lo está pidiendo a gritos. Combinamos con esto. Listo. Tenemos ahí nuestro cafecito de especialidad. Sería un té en realidad, ¿no? Pero... Tecnicismos. ¿Por qué está mirando para arriba todo el tiempo? No. 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 No sé qué detrás de esta puerta. La muerte. Bueno, a ver. Técnicamente es un destructor. Que porta armas de un calibre que podrían prácticamente borrarme de la faz de la tierra. No le erré tanto cuando dije la muerte. Le erré por este poco nada más. Y acá tiene que estar Krauser. Claramente. Está Krauser. Loco de mierda va a estar acá. Sentado arriba de una ojiva nuclear esperándome. Bien. Yo tengo que defender a Leon. Krauser creo que nos va a atacar en principio, ¿no? No tiene razón. Voy a ser honesto. Esto... ¿Se acuerdan cuando los juegos viejos PlayStation 1? Hay más viejos, sí. Pero PlayStation 1 en donde uno veía la escena y era bastante obvio saber con qué carajo se iba a mover. Por ejemplo, yo estoy viendo y ahí tengo esa ametralladora que está ahí. Esta especie de ametralladora antiaérea, no sé qué carajo es. Yo seguramente puedo usar eso. ¿Y a qué le vas a disparar a Piltrafa? ¿Ven? Este cañón de ahí, esta antiaérea que tiene el barco ahí y la del fondo. Ya a ojo les puedo decir, eso se va a mover. Eso se va a mover. Vamos a ponerlo a prueba. A ver, Piltrafa. Vamos a validar si lo que dijo es verdad o está delirándola como siempre. Necesita la llave de activación azul. Piltrafa 1, lógica 0. Para él no sería lógica, sería elemento sorpresa. Me auto-spoileé. Bien. ¿Me permito a mí mismo ver el mapa? Pensé que iba a ser un poco más laberíntico. La llave azul. No puede estar ahí nomás. ¿Qué les dije? Ah, ese sí me sorprendió. Ese no. Ese dije que sí. Mierda, que vienen rápido. A ver. Vamos a usar una granada. Sí, sí. Porque las tengo y las quiero usar. Bueno. Eh, voy a tener que... Van a hacer mierda. Por acá estoy acudiendo. Pistola. Pistola dije. Por acá. Pistola dije. Vamos, 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 vamos. Como. ¿Por qué vengo por acá? Porque quiero agarrar todo lo que pueda. Todo tipo de munición, todo ítem, me viene bien. No, 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 no. No, 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 no. A la mierda que la metralladora me destruyó. Listo. Yo no soy un fracoteador experto, pero... Se disparó. ¿A dónde fue? Tengo la llave azul de activación. Que de azul no tiene nada, discúlpenme Ok Sí, azul en realidad es el... ¿Dónde está? Mierda que esto se mueve, una sensibilidad no puede hacer nada Ok A la mierda Wow ¿Yo salí de eso de eso? ¿En serio? ¿Para qué voy a discutir algo que me beneficia, no? Nos vamos, nos vamos, nos vamos a la mierda, sí Están disparando, pero... ¿Quién carajo les da armas de rango a esta gente? Bien, bien, bien ¿Qué le pasó al de atrás? ¿Todos los problemas? Ah, que se cayó, sí, se molió del susto Dijo, no, yo no voy ni en pedo, nos vemos Sabia decisión, compañero, sabia decisión Bien, 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 bien Fue la forma más impresionante de subir Tipo prolijo, discreto, limpio Yo por el Leon ahí hubiese tirado una vuelta carnero Si hubiese revolcado un poco en barro A veces lo hubiese hecho tipo más desastroso Ah, bueno Así que vamos a jugar así, chicos Vamos a jugar así Tengo munición para no para todos No, 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 no Vamos a ver de acá No, no, no Te leo, te leo atrás Ya voy a vos, ya voy a vos Venga para acá Vamos a jugar o vamos a jugar con más pesada A ver Listo Listo Y ahora Que me tiran toda la gente Acá que yo tengo que defenderme Que tengo una arma que dispara Sueño de la linda Yo repito Que en la pistola mía dispara buenas intenciones Vamos con la pistola El tema es que no quiero gastar munición De las otras armas que sí sirven Me encuentro en ese predicamento Ahí arriba Subimos Cuando quieras al piso Uy, se resbaló Uy, mierda Bueno, 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 bueno Mierda, no te vi Que me muero, me muero, me muero ¿Cómo puede ser que me peguen una vez y me explote la vida? Pero me hicieron mierda Saben que no tengo la vida al máximo que la tenía con Leon Pero Me destruyeron Me destruyeron Bien, venga Más arpones Yo les digo y se los repito El juego a mí me está empujando a comprar el arma Y yo sé que me voy a arrepentir Probablemente lo haga Más que viene la campera de Leon Llevo hasta acá Parece la campera de Leon como si le hubiesen pasado tres camiones por arriba Le hubiesen prendido fuego y capaz lo hubiesen cagado encima y zapateado Pero He parecido Bien, bien, bien Vamos para arriba No estoy dejando nada Vamos para arriba 17 balas en la pistola Pistola que no hace una mierda Bueno, te vas a Uy Me explotó en la cara No hay lógica por la cual yo sigo en una pieza Me sirve ¿Ahora qué me voy a quejar si me sirve, no? ¡Qué carajo! ¿Y ahora? Es que me disfrazó ¿Algo más? No, no, no No quieren No, no, no Bueno Me voy a cagar muriendo No sé por dónde ir Ahí Acá tengo otra tarjeta Solo Dios sabe a dónde tengo que ir más esta tarjeta Ahí Claro, solo tiene sentido, ¿no? Si somos conscientes que yo estoy siendo atacado por Artillería pesada Un calibre que puede hundir otro tipo de barcos Y misiles Bien, vamos La llave roja Esta sí es roja Acá no puedo criticarla Es roja A la mierda A la mierda Ok, ok Para policial, para policial, para policial Listo Listo, listo Listo Ok ¿Vos puedo seguir usándolo? No, me deja de avanzarlo Me dan un arma que tiene munición infinita y no me dejan Baje mal, baje mal, baje mal Baje mal, perdón, 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 perdón Me siento orgulloso de lo que es Me siento orgulloso No No, no, al piso Pero podés terminar de... Gracias Wow Me muero, me muero, me muero Dios Pero, ¿dónde sale tanta gente? Bueno, chicos Basta Basta, hay límites Voy a avanzar No debería Pero Salí de acá Salí de acá Ahí, ahí atrás mío Me parece que sí Me parece que este es el juego tratando de decirme No tenés que pelear Acá tenés que correr Se filtraja Hay momentos en donde... Allá está Hay que reconocer que está calle de fuego Venga, para acá Venga, para acá Portal Portal